Hola puercos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, culonas, cuidado, vamos a intentar conseguir, bueno, vamos a avanzar para llegar a conseguir la planta esta que avienta rayitos de solmen, porque es una planta que odio mucho, pero pues hay que intentar conseguir plantas nuevas, al chile nunca la voy a usarme, no me gusta, está horrible, protege esos pomelos, se necesita mucha pulpa para estar en pie de esa manera, me tengo que proteger los cabezones, ¿sabes qué? Me lo están pidiendo para si te fijas, en el coso ese, o sea, en frente del pomelo, hay una roja y ahí claramente me está diciendo, todos están contra mí, a ver que vienen, vienen voladores y vienen de estos, equipo completo, claramente me está diciendo que pongo una papa ahí, wey, que pongo una papa ahí, y, este, le active la última para que ponga un escudo a todos lados, ¿entiendes o no, wey? ¿entiendes o no, cabrón? ¿te acuerdas de eso, pa, de los whatever's? Está muy padre, y aquí voy a poner girasoles para ir en la amarilla también, que rotos están mis cabezas de culo, digo de cubo, están bien OP, ok, eh, confío en que esos weyes no se van a dejar funar, y se van a funar, perfecto, son unos capos, este, confío en que de nuevo no se van a dejar funar, ahora voy a poner por acá un melón, digo uno de estos, pa, perfecto, perfecto, ya tengo, ajá, activamos la ulti en estos dos pendejes, consigo soles, pa, eh, le pongo un, ay, wey, me estoy mareando, esto aquí, mis rodillas, ayuda banda, me estoy mareando, ok, eso así, necesito otro rayito, perfecto, y con esto espero no perder el solecito que está allá, mucha gracia, vuelva pronto, chingas a tu madre, mi sol, perro, perdí mi sol, perdí mi sol, banda, así es, es trágico para mí anunciarles, que perdí mi sol, este, ok, puse la papa y no era necesario todavía, no pasa nada, así es la vida, ok, 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 lo de hasta atrás está valiendo ñonga, pero ok, ya no, ya no, perfecto, se salvó todo, eh, salvamos la empresa, esto así, wey, 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 estoy mareado, aguántame, 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 quiero poner aquí más girasoles, men, más dineros, perfecto, vienen unas naves aquí bien locas, voy a activar esto, chingas a tu madre, men, me estoy mareando, voy a poner el escudo de una vez ya, wey, voy a poner el escudo de una vez, me tiene harto, y ahora voy a poner más girasoles, pa, me están haciendo falta muchos girasoles, viste, wey, por eso te dije que ahí me estaban pidiendo a fuerzas poner un, un, ¿cómo se llama?, un, un nutriente a la papa, me estaban pidiendo, me sobra el sol, men, pero me faltan manos para saber qué poner, este por acá, elotes, elotes, hay que llenar la línea de elotes, men, este, ahí viene un wey que vuela, pero el chile de ese wey no es problema, ¿sí?, nada, a ver, ¿qué más?, otro, estos por aquí, rayito McQueen, este por acá, este, no tengo nutrientes, men, entonces hay que aguantar, hay que, soporta panzón, esto aquí, ok, 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 creo que estoy desaprovechando un poco el, ajá, ay, como sea, voy a poner aquí un rayito, pa, yo ahorita que tenga una última, le doy a eso, se están xingando mi papa, se xingaban mi papa, padrino, se xingaban mi papa, ok, se nos coló un pendeje, ay, pendeje, me equivoqué, al ponerle nutriente a la papa, también le estoy poniendo nutriente al, tengo dos nubecitas, men, bueno, tengo una nubecita, le estoy poniendo nutriente al, al rayo y al elote, wey, que roto está lo de los nutrientes, eh, digo lo de los cuadritos, a ver, me hacen falta más cosas, men, voy a poner, pongo papas adelante, no, voy a poner melones, voy a poner melones, así lleno la fila de los melones, GG, wey, no saben cómo amo estos niveles, pa, donde hay este, las cosas esas, wey, amo mucho aquí, men, amo mucho, mira, GG, perros, voy a activar esto, pa, me lo espuno rápido, qué bonito es, wey, qué bonito es este, poder usar poderes así de rotos, men, y humillar a tus enemigos así, con mucho odio y rencor, es hermoso, me encanta, muchas gracias, no hay nada como arrasar al zombis, pa, y mandarlos derechito al infierno, a todos los hijos de ser, Orlando, pero alguna vez fueron humanos, me cago en sus muertos, no, 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 ahí está, banda, nivel que sigue, oigan, vieron que Shakira, pues no ha hecho nada, brutal, soy muy fan, a ver, perdón, banda, es que soy muy fan, voy a, pues literalmente pongo en el cuadrito a esta cosa, pa, tal vez algún día sirva de algo, el melón lo funó, pues un desgraciado, ah, pendeje, tal vez la, tal vez el nutriente era para la pared, wey, bueno, como sea, hay bonchoy, hay bonchoy aquí, pa, me encanta, me fascina, muchas gracias por existir, bonchoy, no sé por qué, pero yo soy muy fan del bonchoy, eh, voy a poner aquí otro, el vato, men, creo que esa cosa es para la papa, se pone a ponerle nutriente a lo demás, no hay pepe, no hay pepe, ok, necesito esto aquí, men, porque yo sé que al cabeza de cul, digo de cono, se lo quiebra un, este, un viscomen, o sea, un melonzote, pero al cabeza de cubo no se lo quiebra un melón, así que es necesario más power, men, y el bonchoy a la larga hace más damage, entonces está muy bien el bonchoy, ¿dónde vienen aquí bonchoy, men? ¿por qué me falta un melón ahí arriba? Está perfecto, sí, el cabeza de cubeta, men, se cae de dos, este, melonazos, casi me rompen el holograma ahí, pero bueno, no me lo rompieron, así que está bien, ahora voy a poner esto por aquí, perfecto, y aquí voy a poner otro cuadrito, men, perfecto, y de momento, pues nada, aquí voy a poner esto por la papa, cómo se reconstruye, men, la papa es bellísima, güey, la papa es lo más hermoso que le ha pasado al mundo, güey, te lo juro, o sea, es bellísimo cómo se reconstruye, men, es que es holográfica, güey, viva la tecnología, perro, viva el, el programación en Java, y tu cola, y así, está muy pro, ok, vienen unos voladores, men, pero según yo no deberían ser rivales para tantos cepso que yo, ok, este directamente hay que funarlo, porque yo conozco ese tipo de cosas, men, están muy rotos esos señores, estas máquinas del diablo están muy rotas, pa, no vale la pena, ralentizar la batalla contra ellos, pa, hay que funarlo desde que podemos, desde el primer momento en que tú puedes madrearte a ese güey, lo tienes que, lo tienes que verguear, porque si no se va a poner bien loco el puerco, espero que ese melón sea suficiente, men, ni de, bajo ningún concepto voy a, chingaste a tu madre, padrino, bajo ningún concepto voy a permitir que ese pendeje me empuje mis cosas, güey, es que la destrucción de los melones es otro pedo, güey, ah, que hermoso está, chingaste, güey, está bellísimo, güey, está bellísimo, a ver, voy a ponerle masa a las líneas de aquí, pinches melones hermosos, o sea, eso sonó muy no por, pero, estamos de acuerdo en que están bien preciosos, güey, como funan a los, me encantan, eh, me encanta, como, como tienen tanto de magia y así, aquí a fuerzas, men, voy a tener que usar más nutrientes para mis melones, men, eh, pero aquí tengo uno de estos, pa, quiero más melones, más melones, por favor, bueno, ya mamo, vámonos, 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 ve nomás eso, pa, ve nomás eso, ve nomás eso, ay, güey, banda, creo que trae, creo que algo en mi pantalón se paró, gracias, pichinaco, este, pero qué hermoso estuvo, pa, ya no quiero poner más cosas, güey, porque quiero geometría, nada más me hace falta que me den más, este, ¿cómo se llaman? Sí, me hace falta que me den más, más, un, un melón, un boncho y, sácate a la bol, mendigo perro, no vas a empujar a nadie, ahí está, funado el estúpido, sí, 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 es que ves a destrucción, güey, no, vámonos, está hermoso, está demasiado bello, estamos de acuerdo, los de Brawl Stars ya se han de haber despertado, men, tú no sé si sabías, güey, pero con los que juego Brawl Stars todo el día duermen, güey, nada más cuando voy a grabar es cuando despiertan ya, así, son como vampiros, ok, último nivel que me pasa ahorita, no sé de qué hablan estos puercos, hierbalupa, ay, perro, ya voy a desbloquear a hierbalupa, esa planta me da mucho asco, mírala, pero creo que la última, toca para gastar, es que no me gusta, güey, ya, quítamela, por favor, bueno, ya, chinga tu madre, no me gusta, güey, no me gusta tener que ser yo, y aparte gasta sol, genera mucho sol para potenciar sus ataques, es que cállate, güey, o sea, no me gusta, men, no me gusta tener que ser yo el que le dice, ataca, pues no, güey, ¿por qué no puedes tener mente propia, mierda? Me da asco al chido, o sea, ataca tú sola, güey, no tengo, no tengo otra planta de ataque que parecen, ay, qué estrés, güey, qué estrés, no, quítate tú, perro, no, no, o sea, le da un ataque de ansiedad de repente, qué horrible, men, qué horrible, guacho, ok, no pasa nada, no pasa nada, no hay que entrar en pánico, según yo un zombie normal te lo funas de un lupazo, así que estamos bien, agarro esto, agarro estas dos de aquí, mejoro esto por aquí, pongo mi lupazo por aquí y le doy las dos que ocupo, ah, se ocupó solo una, ok, está bien, ok, quiero mi próximo girasol, padrino, así que si no es mucha molestia y me lo das, te lo agradecería mucho, ahí estamos, ponemos esto por aquí, lo paso a ese güey, está muy chafa, men, no me gusta, no me gusta la pendeje planta, la verdad, de mis menos favoritas, siéntate honesto, men, es que, es que, ¿por qué le tengo que apretar yo, güey? Así no funciona el plantas contra zombies, men, el plantas contra zombies es, las plantas hacen todo, tú solo las pones o las quitas y cosas así, duérmese usted, hasta como que se me va el pedo, men, así se me olvida que tengo que hacerlo yo, men, porque esta no es la esencia, el güey que lleva jugando tres días de plantas contra zombies, esta no es la esencia, aunque sabes qué, sí entiendo, men, que puede ser una planta muy rota, en el sentido de que si tienes mucho sol, men, y de repente la pones, o sea, no de que la pongas tú, puerco, sino de que pongas la planta, puedes atacar un chingo hasta que te gastes todo tu sol, o sea, en ese sentido sí entiendo que puede ser una planta bastante rota, pero me cae gorda, güey, además de que, oye, sí, otra cosa es que puede ser tu única planta, men, o sea, literalmente con una de estas puedes, bueno, eso y girasoles, ¿no? Pero sí con una de estas puedes tener un ataque, men, muy bruto, muy brutal, duerme ese perro, duerme ese perro, ya, gasta tu madre, ok, esto por aquí, ok, 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 se descontrola la situación, banda, se descontrola la situación, vamos a tirar la última, pa' que según yo es, ay, son, uy, uy, ok, la ulti sí me gusta, eh, me gusta mucho, pa', la ulti sí me gusta mucho, sí me gusta muchísimo, todo lo demás no, pero la ulti sí, de hecho si me lo pusiera, eh, si me pudiera pasar a puras ultis, güey, yo estaría joye, ay, es mucho gasto, man, voy a, voy a dejar que avancen, pa', me los voy a quebrar a pura ulti, la verdad, me dan flojera, mierdas, avancen perros, avancen, 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 ya, ya, creo que son todos, es que la ulti sí me gusta, güey, todo lo de, ay, todavía faltaba, me, ok, que sigan avanzando, me ahorita me los quiebro con una ulti, braaaains, huevos, no sé qué dicen, la verdad, les pongo la ulti, pa', es que la ulti sí me gusta, güey, y todo lo demás de la planta no me gusta, pero la ulti sí, está muy padre, pa', está muy padre, ok, esto sí me lo voy a afunar con, y me guardo mi último nutriente para la oleada final, men, ahí viene, es que si te pones a pensarlo, men, sí está muy padre, mira, 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 puedes atacar un chingo, puedes atacar, en eso está, en eso está chido, men, ya, ya gané, de hecho, en eso está chido, men, en que literalmente puedes atacar a lo desgraciado, men, entonces la puedes usar como una torreta muy rota, eh, pero no me acaba de convencer, la ulti sí me gusta mucho, la ulti que tiene me gusta mucho, les manda un rayo así, gay, no, no es cierto, un rayo LGBT, no es cierto, yo, este, este, seamos tolerantes, banda, y aceptemos a las personas, este, que deciden ser diferentes, bueno, que nacieron siendo diferentes, y que deciden ser especiales, bueno, no, porque no, deciden ser ellos mismos, sí, mejor, esquivando la funa, en este canal apoyamos a todas las comunidades de diversidad, reesquivaba la funa, ahí nos vemos, bye, chao, chao.